Música Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedale Bueno, vamos a hablar de algo bien importante, la opinión que tiene la ciencia a la hora de nosotros hacer precios de banca para activar los tríceps Les voy a decir algo bien importante aquí Tres agarres, el ancho, el ancho de los hombros y el completamente cerrado Amigos, según la determinación que tiene la ciencia aquí, más cerrado se va usted ajustando allí para trabajar, más activación tienen los tríceps Pero hay una cosa bien importante aquí Y es que no todo el mundo está diseñado anatómicamente para poder hacer tríceps con el agarre cerrado completamente ¿Por qué? Dolores en las muñecas y dolores en los hombros Hay una solución viable Porque al trabajar completamente cerrado se trabaja la cabeza larga del tríceps Aquí la ven, es la más larga de lo que es ese músculo en particular Y recuerden que el tríceps es la tercera o cuarta parte de lo que es el brazo Si ustedes quieren brazos grandes, tienen que tener tríceps grandes ¿Qué sucede amigos? Hay una solución Y es, o hay varias, pero les voy a decir La solución más inmediata es sencillamente comprar unas muñequeras como esta que son especiales para powerlifters Se la apretan bastante duro y tengan la seguridad que minimiza muchísimo el dolor en las muñecas O la tensión allí en esa parte La otra opción que no es tan viable a corto plazo Porque tienen que practicar bastante el estiramiento Amigos, de la muñeca Observen, hay ciertos ejercicios para estirar la muñeca Ustedes tienen que ir practicando con paciencia Porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana Para poder lograr una buena elasticidad allí Y no sufrir cuando estén haciendo ese ejercicio Pueden también, amigos, usar lo que es La repetición excéntrica 4 segundos Hacer resistencia al peso cuando vayan bajando Contar 4 segundos antes de subir Cuando se toquen la barra allí al pecho O si no quieren tener mucho dolor en los hombros No la lleguen al pecho completamente, amigos Esperen como unos, no esperen, más o menos cuenten una separación como de 4 dedos Antes de tocar la barra con el pecho Y de allí vuelven otra vez hacia arriba Porque entonces hay menos tensión en los hombros Son soluciones que se pueden lograr para ustedes poder adaptar ese ejercicio Es el, bueno, según la ciencia Uno de los más importantes a la hora de desarrollar tríceps ¿Por qué, amigos? Porque es un ejercicio compuesto donde involucra otros músculos Y le permite a usted usar altos pesos No hay otro ejercicio de tríceps Donde usted puede usar más peso para querer desarrollar los tríceps que este Entiendan esa situación Y el 67% Y eso es otra cosa Que lo dije en el podcast Que hice hace rato Y es lo siguiente, amigos Tenemos que entender El concepto De lo que es fibras rápidas y lentas Para que podamos Nosotros llenarnos de conocimiento Ahora, las fibras tipo 2 Que son las rápidas Hay un 67% En la musculatura del tríceps Eso significa, amigos Y escuchen bien lo siguiente Que según la ciencia Hay que trabajar pesado Mayoritariamente Para ustedes tener En los tríceps Un buen resultado En esa parte muscular Evidentemente hay que Allí turnar los ejercicios Entre pesos Pesados Pesados Badas repeticiones Pesos Moderadamente Allí Pesados Con altas repeticiones Para Poder satisfacer Las necesidades De las fibras Y poder lograr Todo lo que ustedes quieren Pero recuerden Que si no hay una buena alimentación Un buen descanso Determinación Más que todo Es complicado Que ustedes vean Resultado Se despide Como siempre Robros pedales Con la seda de costumbre Paz Y amor Paz Paz Y amor Y amor Paz 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 Paz